¿Por qué? ¿Por qué gritas furia? Ay, porque se vas a abrir, insoportable, siempre es lo mismo, los gritos, la cacatúa esta, me tienen harto. ¡Ale, cariño! Que sea más respetuosa Santi, porque vivimos... ¡Cada uno, fete! Ayer el gran hermano eliminaron a Sabrina y furia se puso a festejar a los gritos, Emma se calentó y la empezó a barbear, furia lo insultó diciéndole maricón. ¿Por qué? ¿Por qué gritas furia? Ay, porque se vas a abrir, insoportable, siempre es lo mismo, los gritos, la cacatúa esta, me tienen harto. ¡Ale, cariño! Que sea más respetuosa Santi, porque vivimos... ¡No! ¡Cada uno, fete! Bueno, me parece que no fue una buena elección la de furia de decirle maricón. Furia está haciendo cosas que le hacen perder seguidores. Y en la casa hay varios que no se la bancan. A mí me parece que es un gran personaje. ¿Y vos qué opinás de furia? Nos vemos, suscríbete y mirá mis videos. ¡Gracias!